Ernesto, ¿cómo te atreves a romper la televisión? Chico, estás prohibido de McDonald's por 7 meses por tirar una Big Mac a Sonic de Bionder 2004. ¿Cómo te atreves a empujarme Ernesto? Ernesto mira la serie South Park, castigado. Solicitado por The Protagonist Team Ricas, oficial. Hoy estoy mal con mi padre. Mi papa no me dejo ver películas o series más unos 6, porque tengo 15 años. Odio mi papa porque es malo. ¿Qué puedo hacer? Sé lo que debo hacer. Voy a ver South Park. Mientras tanto, el padre de Ernesto. Este café está delicioso. Bueno, ahora voy a ver la televisión. Voy a ver la película de 2009, Star Trek. Ernesto, ¿qué serie o película estás viendo? Ernesto, ¿por qué estás viendo South Park? Esa serie es clasificada más unos 6, y tú tienes 15 años. Mira otra cosa. Mira series o películas como Las Leyendas, Un Jefe en Pañales, Kung Fu Panda, Rango, Clifford el Gran Perro Rojo, Sonic la Película, etc. Estoy viendo esta serie porque las series o películas para niños son aburridos. Ernesto, ¿cómo te atreves a ver series clasificada más unos 6? Eso es todo. Estás castigado castigado por 363.936.296.483.636 meses. Guagua guagua guagua...